En el primer tratado Teófilo, esto lo escribe un médico que se llama Lucas, uno de los discípulos. Tiene un discípulo llamado Teófilo. Y él le escribe esta segunda carta, pero le recuerda que hay una anterior que él escribió. Vamos a ver la importancia de eso. Dice así, en el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que comenzó Jesús a hacer y a enseñar. ¡Jaleluya! El día viernes vamos a tener 24 horas en su presencia. El pastor Sergio está organizando toda la caravana y la redención. Vamos a salir a orar por las calles. Tenemos un problema que están las calles cortadas por obras. Entonces hay que salir con cierta cautela, con cierto cuidado. Vamos a tener cada dos horas, cada tres horas vamos a tener reuniones. Dos de la mañana, once de la noche, después las reuniones aquí. Así que el viernes es 24 horas en su presencia. Amén. Nunca me voy a olvidar una de las últimas 24 horas en su presencia que hicimos. Todavía no teníamos las cortinas. Y estábamos predicando acá y eran como las dos y media de la mañana. Y había un grupo. Estaba acá. Y de repente un señor que pasaba por la calle, se bajó los pantalones, se bajó la ropa interior y nos mostraba el trazo. Y lo pasaba en el vidrio, el sucio, este demonio. Y se preguntó, ¿ustedes saben lo que es ver eso? No, me ha tocado vivir cada cosa. Por eso estoy canoso, culpa de ustedes. Muy bien. He vivido cada cosa. En el primer tratado, teófilo, hable a cosas acerca de que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Quiero ver qué pasó con la primera carta, el primer tratado. Libro de Lucas, capítulo 1. Vamos a ver qué pasó, porque vamos a la primera carta, el primer tratado. Aleluya, porque te estoy diciendo que cuando más fuerte es la noche, más grande es el amanecer de gloria. Mira, San Luca 1, nos remitimos al primer tratado, la primera carta. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Sigue diciendo el verso 2. Tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, es decir, testigos oculares del ministerio de Jesús en la tierra. Los que fueron testigos, Luca era uno de ellos, que fueron desde el principio, lo vieron con sus ojos y después se transformaron en ministros de la palabra. Ahora, enseñanza, si usted quiere servir a Dios con eficacia, ¿cuándo quiere servir a Dios con eficacia? No quiere decir que usted va a ser pastor. Cuando la palabra ministro significa ministrar. Hoy ellos han sido ministros aquí en la plataforma. Marcela, todo el equipo, todos han sido ministros. Han ministrado. Entonces, ministro, podemos ser cualquiera de los que te has sentado aquí. Pero antes que nada, hay que tener una revelación de Jesucristo. Porque si no, seremos, repetiremos como el oro. Y usted no hablará de experiencia. Cuando yo te estoy haciendo este pequeño arranconto y irte introduciendo lo que te quiero dejar esta noche. Aleluya. Es que primero seas testigo, que se te revele Cristo en tu corazón. Que vean que Él es real, bendito sea el nombre. Después les fui contando cómo he ido viviendo la evolución, cómo comenzamos. Desde un cajón que me hizo de plataforma, de un cantero en el área peatonal, 9 de julio y San Martín. Desde ahí me hice predicador. No en un seminario bíblico. Después estudié. Fui autodidacta. Ingresé a un seminario. Me preocupé y me preocupo en ir creciendo y aprendiendo más de Dios. Y usted no sabe lo que me enseña cada uno de ustedes. Porque yo, pato, sí, cada uno de ustedes. Verlos a ustedes, luchadores, trabajando. Trabajan en los seculares, en sus oficios, en su negocio, en lo que sea, en su empleo. Y sin embargo, sacan tiempo para estar acá. Y hay muchos que me vuelven loco por teléfono. Pató, tenemos que hacer esto, voy a ver esto. Bueno, ya está, pero lo hablemos mañana. Si falta todavía, espérense. Aleluya. Pero por un lado me da satisfacción, bendito sea el nombre del Señor. Que no tenemos un ejército estéril de gente sentada, rascándose la barriga, sino esperando una oportunidad. Y creo que ha llegado tu oportunidad. Aleluya. Que Dios te va a levantar como un ministro del Evangelio, un ministro de la Palabra. Pero se te tiene que revelar Cristo en esta hora. Si no, vamos a repetir como el oro. El verso número 3, por favor. Verso número 3. Verso número 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. Es decir, usted puede tener la visión, usted puede anhelar y trabajar duro, pero si usted no pone orden en su vida, usted no da prioridad en su vida, va a ser todo un torbellino que va a ir, va a venir, aleluya, y se va a esforzar, va a trabajar mucho y va a cosechar poco. Hay un versículo de la Biblia que dice todo lo que usted le gana, le entra en saco roto. Es decir, como ganan, así se les va, porque nos falta el orden. El orden trae victoria. Nos dice la Biblia que cosas que han sido ciertísimas le faltaban el orden. Lo que te estoy predicando, esto es desde el comienzo, desde el cristianismo, bendito sea el nombre. No estoy inventando, no hablamos de una nueva secta, de una nueva religión. Dicho sea, paso esta mañana, me dan el reporte de que había una persona sacando fotografía y cuando vio, alguien avisa, va uno de los hermanos, coteja que hacía, no era un periodista que andaba en investigación. Si usted ve a alguien que está sacando fotos, prohíbales, o nos avisa a nosotros. Acá no hay ningún problema, las puertas abiertas pueden entrar porque después yo sé lo que pasa, se las manipulan. Así que si usted ve a alguien que está sacando fotos, por favor no se puede sacar fotos, usted tiene que pedir permiso. Así como le prohibimos que entre con comida, porque este es un lugar de culto, no es un lugar para venir a comer, es un lugar de culto. Aleluya. Entonces cuando usted ve a alguien, usted tiene que cuidar a su iglesia, es decir, el Señor no puede sacar fotografía. Primero hable, si quiere información, le damos toda la información, viende, se sienta, que vea, haga el comentario, pero después te la van manipulando a la foto. Aleluya. Voy diciendo esto en forma de enseñanza. No necesitamos que nos saquen de ningún lado, nosotros no somos artistas ni showman. El que quiera venir acá, las puertas están abiertas, entra, se sienta, haga la especulación el que quiera, estudie, anote y después se va y diga lo que quiera. No tenemos nada que ocultar, así somos. Aleluya. Nuestras cosas son ciertísimas, porque esto nació, esto es de Dios. Aleluya. Por eso no lo detiene nadie, por eso el adelanto que usted va viendo, cuando usted está en Dios, usted hoy vive mejor que ayer, pero no tanto como mañana. Usted vive hoy mejor que ayer, pero no tanto como mañana. Podrá tener problemas, podremos tener dificultades, pero nosotros poniendo orden en nuestra vida. Aleluya. No vivir a tonta y a loca, decir, bueno, lo hago, ¿por qué no así? No sé, no, 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 un orden. La iglesia tiene un orden. Yo trato que sea ordenada, le he transmitido una vida. No sé si lo he logrado en plenitud, no sé si yo soy el ejemplo máximo, pero trato, me esfuerzo de ser ordenado para que las cosas que son ciertísimas se cumplen. Usted me estará preguntando y se estará preguntando usted, ¿por qué en mí no se cumple? ¿Por qué yo veo a los otros prosperar? ¿Por qué los veo adelantar? ¿Por qué no se cumple? Porque quizá está faltando el orden en las cosas, el orden en su hogar, en el trato con la esposa, con los hijos, en su emprendimiento económico. Gente que es muy irresponsable. Yo estuve en una iglesia donde piden la ofrenda y pasan con los poner y yo pensé, digo, qué práctico sería en la iglesia, más ágil, más rápido, pero después pensé, nuestra gente todavía no está propagada. El día que yo vea que están maduros, ¿y saben por qué? Por un sentido de responsabilidad. Si yo lo vida es con ojos humanos, a mí me conviene, porque la gente después da por un golpe impulsivo, emocional, le toca la emoción y después se queda en rojo en la tarjeta y me ha comprado. Yo no quiero que usted viva así. Yo quiero que usted aprenda a ser ordenado en lo que hace. Y el día que yo considere que la grey va creciendo, por lo menos la mayoría, que va madurando, que sabe manejar una tarjeta de crédito, entonces lo haremos. Mientras tanto, no. Yo fui a una iglesia y hay como 20 que están compones y la gente va y pasa su tarjeta y pone el diezmo, pone la ofrenda. Si yo lo haga, le doy un mensaje emocional, yo sé cómo exacerbar las pasiones, yo sé cómo exacerbar el sentimiento y manejarlo, una música de fondo que le ponemos, bajamos las luces, eso sería una manipulación infame. Yo quiero que usted aprenda a tener orden en su vida. Usted no puede gastar más de lo que tiene. No puede vivir toda la vida de prestado. Yo prediqué un tema comprando sin dinero y vea cuánta gente le funcionó. Pero un mensaje peligroso que lo tengo que dar con una dosis de una unción muy especial, porque si no están los irresponsables, que van a ir a comprar el televisor de 150 pulgadas, no sé cuánto, van a comprar la heladera que te larga los cubitos y van a comprar la cocina que cocina, plancha, lava. No, no es así la cosa. Usted tiene que aprender a manejarse, a ser ordenado y va a ver cómo las cosas que han sido ciertísimas desde el principio se van a cumplir. Por eso el doctor Lucas le está diciendo a su discípulo tené cuidado y va a relatar la historia de la iglesia. Hecho de los apóstoles capítulo 1 es cuando el Señor asciende a los cielos, están los discípulos se ven ir y un ángel que acompaña la ascensión de nuestro Señor le dice que miráis varones galileos este que se ha ido ha de volver otra vez. Ustedes quedados en Jerusalén porque ellos estaban inquiriendo y he dicho ¿y cuándo va a ser la venida? ¿y cuándo va a restaurar el reino a Israel? No les corresponde a ustedes saber estas cosas. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto y entonces ustedes me serán testigo Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último en la tierra empieza por su casa su familia el barrio y después toda la ciudad. ¿Usted me está entendiendo? tenga orden ah lo que pasa que no hay profetas sin honra en su propia tierra usted predica a Cristo que eso es otra otra aplicación y a ver cómo Dios lo va a usar cómo Dios le va a dar gracia y cómo usted va a aprender a abrir la puerta de lo sobrenatural aleluya yo te voy a explicar teófilo las cosas que han sido ciertísimas a los que hemos sido testigos oculares a los que se nos reveló el Señor Dios se quiere revelar hoy gloria a Dios cuando se nos revela Cristo ya no somos nunca más lo mismo ya no pedimos tanto oración tan mal pedido oración no no yo nos reunimos con los pastores a orar los miércoles y viernes y muchas veces yo les pido oraciones por cuestiones mías oren por esto lo otro no hay problema con eso ahora si yo siempre voy a estar dependiendo de la oración del pastor de un hermano de otro no no yo tengo que aprender a tener mi conexión con Dios aleluya claro cuando la lucha es difícil la vida dice que dos pueden más que uno por eso también la importancia y el orden en nuestras amistades con quien yo me junto con quien yo camino no pueden caminar dos si no están de acuerdo entonces para ponerse de acuerdo cuando usted se pone de acuerdo con alguien usted es cómplice directo con esa persona estoy muy emocionado con lo que va a pasar esta noche por eso la iglesia pone herramienta en favor de la familia para empezar para aprender a trabajar a como hacer si usted no usa esa herramienta es inútil es como si en su casa tiene un cerrucho martillo clavo tornillo destornillador tenaza pinza y usted quiere hacer un mueblecito en su casa y usted no usa la herramienta ¿para qué le sirven la herramienta? esto es lo mismo por ejemplo estamos hablando de una cena romántica no es solamente ir a cenar y a pasar un buen rato es hablar a la gente nueva que tal vez no viene a la iglesia lo invitan a un show y no sabe que le van a dar palabra de Dios claro y va a pasar un tiempo ameno y la gente se va a encontrar con otro ambiente donde no se emborracha donde no hay tabaco y cosas más graves y se siente bien y dice yo quiero esto que tiene esta gente y lo mismo nos pasa con los encuentros lo mismo exactamente igual con los adolescentes por eso el trabajo fantástico que están haciendo un grupo de mujeres jovencitas como ha crecido quitsita hoy mi nieto de 4 o 5 años recién cumplido me dice tata vamos que tengo que ir a quitsita yo no tengo que ir quitsita en la escuela bíblica no es escuelita es una escuela de formación donde se le da herramientas bendito sea el nombre del Señor y después usted ve el carácter que tienen los niños no nos van a manipular tan fácilmente no nos van a meter la ideología de género como ellos creen tan fácilmente porque le estamos educando una generación que se les va a volver en contra bendito sea Dios pero no con violencia no con exabrutos no imponiendo ideas por la violencia misma sino con convicciones levantando argumentos que no pueden ser rebatidos usted me entiende yo me admiro escuchar a mi nieto que tiene 8 años a Luca como habla que los otros días le dieron una educación le metieron en la educación sexual el Lisi como vino y habló con su madre la madre el otro día como una fiera una leona cayó al colegio literalmente temblaban los profesores no mamá no lo tome así porque no todo el mundo está de acuerdo la gran mayoría no está de acuerdo pero tienen miedo tienen miedo me cuentan las madres que las directoras le dicen no sabes que pasa yo me estoy por jubilar yo estoy grande no quiero tener problemas yo creo igual que vos no se metan no, no, no nos vamos a meter y se arme la que tenga que se armar para eso yo cari al ministro de educación con su espada más filosa delia provincial y dos abogados que estaban con él y fuimos nosotros con el obispo auxiliar quien le habla un imán un imán un rabino y dos pastores más médicos y abogados y fue una nos habían dicho 20 minutos tuvimos dos horas y media aleluya y nos querían poner que una ley si una ley no la vamos a cumplir porque es menetero obedecer a Dios que ante los hombres y uno de nuestros pastores que es médico dijo si tenemos que ir a la cárcel vamos a la cárcel dice ustedes no van a cumplir la ley iremos a la cárcel y le digo algo más le dijo el doctor Rubén Sánchez si tenemos que morir por la causa de Cristo morimos y cuando le digo morir no es alegórico es real si hay que dar la vida por la causa de Cristo ya lo hicieron nuestros hermanos en los principios de la era cristiana así que no hay que tener miedo cuando peor es la tiniebla más brilla la luz bendito sea Dios aleluya no le vamos a entregar a nuestra familia a nuestros hijos le vamos a entregar nuestros bienes está loco no no mil veces no somos ciudadanos que tenemos nuestros derechos que ellos hagan lo que quieran con su vida no con nuestros hijos no con nuestra familia ellos hagan lo que quieran así darán cuenta a Dios aleluya por eso tenemos que estar unidos todos creer que viene un amanecer de gloria claro el enemigo va a reciar por eso dice la vida vendrá el enemigo como un río el profeta Isaías vendrá el enemigo si me lo buscan al versículo por favor vendrá el enemigo como un río pero Jehová levantará bandera aleluya él será un dique de contención y si Dios con nosotros quien contra nosotros no tenga miedo hay una noche oscura va a brillar la luz tener una noche oscura en tu vida en tu trabajo va a brillar la luz bendito sea Dios va a brillar la luz cuando más grande es la noche oh excelentísimo Silvina Johnny Sergio oh excelentísimo oh excelentísimo estamos poniendo en orden las cosas que han sido ciertísimas desde el comienzo bendito sea el nombre del Señor aleluya gloria a Dios y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y del nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como un río más el espíritu de Jehová levantará bandera wow aleluya yo no sé si a usted no le emociona temerán desde el occidente el nombre de Jehová desde el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como un río para el espíritu de Jehová levantará bandera quiero terminar con un pensamiento hecho de los apóstoles capítulo 1 habíamos dejado el verso 3 y entraron y subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo enseñanza toda vida tiene que tener un lugar alto no a conformarnos a la mediocridad que dirimos cada día sino elevarnos cada vez más hay un secreto en los lugares altos así como los falsos dioses eran puestos en lugares altos usted vaya a un pueblo entre y usted va a ver que en los lugares altos están los ídolos están las grutas en los lugares altos hay una razón de ser algo pasa no lo voy a no lo voy a enseñar esta noche porque es largo el tema pero hay que son los lugares altos si nosotros vivimos en una llanura bueno Córdoba tiene sus lugares altos pero si usted vive en La Pampa por ejemplo no tiene lugares altos prominentes montañas cerros los lugares altos son pensamientos así como mis pensamientos son más altos respecto a ustedes así soy yo dice el Señor pensamientos altos lugares altos elevarse por eso esta gente que empezó a poner en orden oh excelentísimo Teófilo le está recordando la primera carta en la segunda que hace y le dice acordate que subimos a un aposento alto le está enseñando subimos a un aposento alto y le da el nombre de los que subieron Pedro, Jacobo, Juan, Andrés Felipe, Tomás, Bartolomé Mateo, Jacobo hijo de Alfeo Simón el Celote y Judas hermano de Jacob pero falta uno Judas Iscariotipo falta uno el que entregó al Señor ¿cómo lo entregó? por avaricia yo leí un libro muy interesante hace muy muchos años Yo, Judas el escritor no es cristiano no es cristiano no es un libro evangélico pero muy interesante es la perspectiva de Judas de cómo él veía la cosa y el escritor argumentaba de que no era tanto la ambición del dinero sino la decepción que él tiene porque él esperaba era un nacionalista y esperaba el restablecimiento del reino de Israel que había dejado vacante en su gran conquista desde la época del rey David no es loco pensarlo así no es loco por eso los que estaban antes ¿restaurarás el reino? restaurar y estando juntos les mandó no se fueron de Jerusalén si no esperen la promesa del padre porque Juan ciertamente bautizó con agua entonces los que sabían el señor le preguntaban señor ¿restaurarás el reino israel en este tiempo? y el ángel le dijo no es toca a vosotros saber los tiempos las sazones que el padre puso en su sola poteta pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me serán testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último en la tierra y habiendo hecho estas cosas viéndole a ellos fue alzado y los recibió en la nube que los ocultó de su vista enseñanza hay cosas que Dios hace que nosotros no les entendemos no les corresponde yo sé lo que voy a hacer porque si yo les revelo lo que voy a hacer ustedes no van a tener tiempo no van a tener paciencia para esperar fíjense porque estoy diciendo esto el verso 13 entraron al aposento alto y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 diga conmigo 120 más fuerte vamos por favor al libro de primera de Corintios capítulo 15 verso 6 primera de Corintios capítulo 15 verso 6 después vamos a ver hechos los apóstoles capítulo 19 verso 2 rápido primera de Corintios 15 después se apareció a más de 500 le está contando esta historia Pablo está rescatando esta historia que lo dejó establecido Lucas eran como 500 sin embargo al aposento alto subieron 120 ¿por qué? porque hay 380 que se fueron se cansaron no se canse por eso Dios no nos revela todo porque si no nos desanimamos en el camino Dios nunca nos revela los medios sino el final por eso le dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay si no hubiera sido así yo voy a preparar moradas no le dijo todos los problemas que iban a pasar siempre Dios te cuenta el final un final de gloria de bendición no te está mostrando el camino porque te vas a desanimar porque vamos a empezar a ver los problemas y vamos a empezar a sufrir a ser acosado mentalmente emocionalmente aleluya pero si usted sabe su final usted le pisa la cabeza cada problema que tiene su final es un final de gloria de bendición yo estaré todos los días con usted hasta el fin dice el Señor aleluya si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? vamos vamos algo grande viene algo grande viene algo grande viene bendito sea Dios aleluya por eso que 380 se debilitaron y esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 19 verso 2 hay que por eso hay que saber leer la palabra del Señor y encontrarle la palabra dice se encuentra Pablo con un grupo de discípulos si leemos el 1 el 1 el 1 por favor si me ayudan con el 1 aconteció que tanto que Apolo estaba en Corinto Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos que andaban bollando ¿vió? ciertos discípulos que andaban bollando en el verso 2 les dijo recibiste el Espíritu Santo cuando creíste y ellos les dijeron ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo ¿por qué? porque no permanecieron en Jerusalén eran discípulos eran gente buena gente de Dios sin embargo ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo porque se tomaron en el buque se tomaron el palo se fueron no aguantaron la presión 380 son malos que se van que los que se quedan ahora sé que está al lado malos amigos que te van a dejar pero vas a tener amigos buenos fieles poco pero bueno diga poco pero bueno con ello vas a conquistar reino va a conquistar grandes trabajos va a conquistar cosas imposibles bendito sea Dios aleluya tú viste rodeado de mucha gente que no te llevó a nada ni siquiera te enseñaron que había un Espíritu Santo pero hay alguien que te dice que el Señor te bautiza y te llena de poder en esta noche para vivir una vida diferente hasta la que pasaste hoy bendito sea Dios aleluya el verso 3 el verso 3 por favor dice la Biblia entonces dijo y entonces ¿qué fueron bautizados? a ver dígame y fuimos bautizados en el bautismo de Juan porque Juan bautizaba ¿se acuerdan? aquí hubo una discordia entre los discípulos que los discípulos de Juan bautizaban más que los de Jesús y Jesús se las tomó no quiso entrar yo lo prediqué creo que el domingo pasado ¿en qué fuiste bautizado? ellos dijeron en el bautismo de Juan verso 4 dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento ¿está bien? diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él esto es Jesús y Cristo el 4 oyendo esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús el verso 6 y habiéndole impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban ¡guau! el Señor va a derramar de su Espíritu Santo en esta noche aleluya gloria a Dios el Señor está aquí el Señor está aquí bendito sea Dios pero hay que poner orden un orden en la vida una forma de comportarse en la vida bendito sea el nombre del Señor Jesucristo y todo esto se llegó a 11 y no se pone en marcha la iglesia hasta que Pedro le dijo bueno acá estamos fallando en algo hay que poner orden somos 11 y tenemos que ser 12 ¿por qué 12? ¿dónde está hecho? ¿dónde está eso? Hechos los apóstoles del capítulo 1 dice ¿por qué? porque el 12 es un número de autoridad tiene que haber autoridad sin autoridad no hay bendición hay anarquía ¿somos todos iguales? sí ¿valemos todos iguales? no para Dios valemos todos iguales yo te pregunto algo ¿cómo te dice usted va a la peruquería un corte de la peruquería ¿cuánto le cobre? no sé 200 pesos 250 pesos aleluya vaya a un dentista ¿cuánto le cobra para un tratamiento de conducta? 5.000 6.000 pesos vaya a una operación de corazón ¿cuánto le cobra? 20.000 yo pregunto ¿qué lo quiero? ¿qué otro ejemplo le ha puesto? el odontólogo y el cardiólogo ¿para Dios valen iguales? ¿son iguales para Dios? sí porque Dios no hace acepción de personas ahora ¿la recompensa es la misma? todos valemos igual entre los ojos de Dios la recompensa no es la misma si usted pone orden a las cosas usted tiene una autoridad establecida por Dios no cualquier chanta cualquier palabrero cualquiera que habla y vende ilusiones no, no una trayectoria herramientas que han permanecido en el tiempo aleluya por eso dijeron falta uno porque uno uno nos claudicó un juda nos traicionó y se ahorcó enseñanza usted tendrá judas en la vida no los mate no se ensucie las manos no pelee con con los judas ellos se ahorcan el sol el Señor te los va a sacar pues se ahorcan el sol aleluya Pedro le dijo hay un campo de sangre porque con las treinta monedas de plata compró un campo de sangre que cuando la quiso devolver en un remordimiento no arrepentimiento remordimiento jude escariotis le fue a los sacerdotes que lo habían sobornado y no le quisieron recibir el fruto del soborno le dijeron estas palabras ese dinero está manchado con sangre tomatela y le volvieron la plata y él fue y se ahorcó con eso se había comprado un campo que hasta hoy se llama campo de sangre entonces quedaba una vacante tengo una buena noticia hay una vacante con la vida hay gente en el banco que están esperando que caliente porque va a entrar gloria a Dios aleluya hay que dar vuelta el partido o hay que conservar el buen resultado pero hay gente que está en el banco calentando esperando que le digan entre así que echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías que no habla nunca más la Biblia de Matías y se cumplieron los doce benditos el nombre del Señor a partir de ahí el capítulo número dos dice estando todos juntos unánime acá estamos juntos la pregunta es si estamos unánime enseñanza para que las cosas funcionen tenemos que estar juntos y unánime usted va en el colectivo junto a mucha gente y no está unánime con ellos va en un avión junto a mucha gente y no está unánime con ellos es decir todos de un mismo sentido de un mismo corazón con criterios diferentes yo no yo habrá cosas en la vida que no tengo el mismo criterio que que Sergio que el hermano que la hermana son criterios a lo que nosotros nos une a algo más sublime el propósito el propósito de establecer el reino de Dios en la vida yo tuve treinta y pico de años felizmente casado y no en todo estábamos de acuerdo teníamos criterios diferentes ¿por qué? diferentes culturas diferentes crianzas diferentes gustos a ella le gustaba una cosa le gustaba otra a mí me gustaba mucho comer helado le decía vamos a comer helado y de mala gana me acompañaba pero por mí ella no comía helado le decía vamos al cine elegía la película yo que elegía corazón valiente patriota millón imposible una, dos, tres, cuatro, quince dieciséis, veinticinco millón imposible eso es lo que a mí me gusta las películas de acción a ella le gustaba todo lo romántico a mí no aleluya eso era en criterio ¿y por qué nunca nos divorciamos? porque un día hicimos un propósito entre Dios un pacto era para toda la vida nos unió el propósito aleluya ¿usted me entiende? unánime junto y fue allí donde descendió el Espíritu Santo Dios va a cambiar y a transformar hogares si empezamos a poner orden gloria a Dios las cosas son ciertas no se cumplen porque no hay orden porque no hay los doce porque no está la autoridad gloria a Dios porque no estamos sirviendo al Señor porque hemos andado y ni siquiera hemos oído que el Señor bautiza con el Espíritu Santo y lo sabe usted gloria a Dios y Dios lo va a transformar lo va a cambiar si es de sus ojos si es de sus ojos Padre te adoramos te bendecimos y te exaltamos por los méritos de Cristo Jesús ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!